¿Acabas de descubrir que te fueron infieles? ¿Acabas de confirmar y de comprobarlo? ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Te sientes devastada, deprimida, culpable, avergonzada, indignada? ¿Con deseos de venganza? Tal vez. Hoy quiero comentarte lo que puedes hacer para pasar este trago del mejor modo posible. Empecemos. En primer lugar, ten en cuenta de que tu reacción dependerá del tipo de personalidad y pensamientos que tengas. Procura descubrir qué te estás diciendo en tu mente, porque eso es lo que principalmente, no es lo único, pero sí lo que principalmente produce el dolor elevado. Ojo, el dolor elevado, porque el malestar de pérdida, la sensación de pérdida, la pena, el enojo, etc., pues se va a dar, es absolutamente natural eso. Entonces, si eres una persona con tendencia a la dependencia, quizá te estés diciendo, pero es que yo necesito de él para estar bien. Si eres una persona más bien perfeccionista, te estás diciendo, ¿en qué fallé? Si eres una persona, digamos, con tendencia a el descontrol emocional, o sea, que te cuesta mantener el control, entonces probablemente estés pensando, es horrible e insoportable esto. pregúntate qué te dices principalmente y cómo lo puedes saber. Una técnica muy buena es la que usamos en terapia cognitiva que se llama de la flecha descendente. ¿Y en qué consiste? En preguntarse qué significa esto para mí. Y otra vez, qué significa esto para mí. Y otra vez. Entonces, por ejemplo, mi pareja me dejó, ¿qué significa esto para mí? Pues significa de que voy a estar sola. ¿Y qué significa esto para mí? Pues que yo no puedo estar sola. ¿Y qué significa esto para mí? Que la soledad es horrible. Bien. Entonces ahora acabas de llegar a tu esquema. Estar sola es horrible. Ahora que lo has encontrado, cuestionalo. Del modo como ya te he enseñado en los demás videos. Compara esa conclusión con lo que sucede en la realidad. Las personas que se quedan solas por infidelidad temporalmente, o sea, sin pareja, ya no sobreviven. ¿Realmente es horrible su condición? ¿No se puede superar la traición? ¿Somos incapaces de poder manejar esto? Cuestiona de esta manera tu esquema. Compara con la realidad. Bien. Otra cosa que tienes que hacer es tener cuidado con los pensamientos productores de culpabilidad. ¿Y yo en qué he fallado? Y es una pregunta muy común. Que produce emociones disfuncionales de culpa, ¿no? Mira, la decisión de mantener fidelidad o no, es exclusivamente del infiel. No, pero es que yo también le gritaba, le decía. Sí, sí, es verdad. Y acepta tu parte de responsabilidad. Pero jamás, jamás va a ser cierto que por ti entonces se produjo la infidelidad. Y esto no solo es porque científicamente es indemostrable pensar de que yo produje algo, sino que lo vemos en la realidad. Es decir, hay mujeres, damas valiosas que le dieron todo a su pareja. En el plano íntimo, en el cuidado de sus cosas, de su ropa, en todo. Con el trato, la educación de los niños, económicamente. Y aún así, él se fue. ¿Por qué? Porque depende más de él, pues. Ahora, él se pierde una valiosa oportunidad, por lo tanto, de tener algo contigo. No te merece entonces. Entonces, cura la culpa así. Y hazte responsable de lo que te toca, no es la mayor parte. Y en tercer lugar, no te merece. O sea, las personas tienen que merecer calificar para estar con alguien que tiene enormes cualidades. Alguien como tú. Tú que te esforzaste por sacar adelante la relación, no de manera perfecta, pero tú que le pusiste todo. Eres alguien especialmente valioso, valiosa. Entonces, no te puedes, no puedes estar en manos de alguien que no sabe valorar esto. Claro, a pena, seguramente, pero es la realidad, tenemos que aceptarlo. Hay joyas que no pueden ser valoradas por personas a menos que conozcan de joyería, de pedrería, que sean orfebres. Entonces, ¿cómo sabes que el futuro no te aguarde una mejor vida de pareja con alguien que realmente sepa apreciar esto de ti? Y, esto es temporal, esto va a pasar. Parece que nunca pasa, no es cierto. Mira a tu alrededor. Y finalmente, tú dependes de ti misma para estar bien. Siempre ha sido así. Por lo tanto, hazte fuerte tú, pensando de manera realista. Tener a alguien al lado es bueno, pero no es la gran cosa para yo estar bien. No se necesita absolutamente de alguien para estar tú bien. Tú ya eres tú, como siempre digo en los ejemplos. Otros seres vivos, un león, no necesita que le digan, oye, eres león y, ah, ya, sí, soy león. Nadie debe decirle nada, él ya lo es. Tú ya eres una persona valiosa, una mujer valiosa, con enormes cualidades, aprendizajes, experiencia. No necesitas que alguien te lo esté diciendo o alguien esté a tu lado para que lo reconozca. Lo eres y punto. Esto pasará. Mira al futuro. Mira a ti ya libre de esto. Y date cuenta que esto será una realidad. ¿Crees que esto no solo te puede ayudar a ti, sino a otros? Te invito a compartir entonces. Hasta la próxima.